Tuvieron que pasar 28 años para que la Selección Nacional de Natación Artística regresara a los escenarios olímpicos en la modalidad de equipos. Tras presentarse en la rutina técnica de París 2024, México logró una calificación de 243.4491 puntos para colocarse momentáneamente en el octavo lugar general. El conjunto integrado por Regina Alférez, Fernanda Arellano, Nuria Diosdado, Itzamari González, Joana Jiménez, Samantha Rodríguez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano, dirigido por las entrenadoras Adriana Loftus y Ofelia Pedrero, hizo su aparición en el Centro Acuático de París 2024 con la rutina denominada Queen, en la que realizaron sus elementos al ritmo de Don't Stop Me Now del grupo de rock británico Queen. Las competencias de natación artística en las que participan 10 países continuarán este martes con las pruebas de equipo de en rutina libre y el miércoles en equipos de rutina acrobática. Al finalizar las tres pruebas se determinará los países ganadores del oro, plata y bronce. Agencia Informativa de México.